Constructores en este 2019 han resentido la falta de obra y edificaciones que les generen trabajo, pues consideran que este primer trimestre del año ha sido el peor en los últimos 15 años en materia de construcción. Es indudable, mucha gente se está quedando sin desempleo. Yo que vengo de la industria de la construcción, este trimestre ha sido el peor en cuanto a construcción, en lo que va de, me atrevo a decir, de los últimos 15 años. Tanto en vivienda de interés social como en cierta construcción. ¿Qué está pasando? Y cambiaron los esquemas también de apoyo a los derechohabientes. Ahorita ya no hay subsidio. Ese recurso de subsidios está frenando la construcción. Jorge Alberto García Félix, presidente de la Confederación Patronal Mexicana Coparmex Mazatlán, señaló lo anterior y precisó que esa situación ha generado miles de desempleos, lo que definitivamente se ve reflejado en actos de robo y violencia. El empleo es el mejor inhibidor de todos los problemas de asaltos, de cierta violencia. Entonces las condiciones necesarias para generar más empleo es en apoyo del gobierno y empresa. Dio a conocer que la falta de generación de empleos ocasiona que los índices delictivos vayan en aumento. Estadísticas que se han visto reflejadas en la actual administración gubernamental. Las cifras de violencia se han incrementado considerablemente este inicio de sexenio. Nosotros como empresarios y como ciudadanos tenemos que respetar la ley. Al respetar la ley mandamos un mensaje, pero si no se va a atacar a los delincuentes, pues también es un mensaje. Los empresarios esperan que los gobernantes dejen de lado cuestiones políticas y pongan en marcha planeaciones estratégicas de desarrollo a mediano y largo plazo. Con imágenes y edición de Gustavo García, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.